La seguridad pública de José María Morelos está experimentando una mejora con el anuncio de la instalación de equipos de videovigilancia inteligente en la cabecera municipal. Esta noticia fue revelada por un funcionario del gobierno del estado, Adrián Martínez Ortega, quien lidera el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Se autorizaron alrededor de 18 millones de pesos para tecnología y este año le tocó a José María Morelos aplicar cuatro puntos de monitoreo inteligente que van a estar colocados estratégicamente en zonas para tener mayor vigilancia, más un centro de monitoreo. Esto con el fin de que la gente, la policía esté monitoreando en tiempo real todo lo que ocurre y con esto poder dar una mayor atención y seguridad a la población. El gobierno del estado ha asignado recursos sustanciales para respaldar esta iniciativa. Se han autorizado fondos para un total de 18 millones de pesos para José María Morelos. Es el municipio que menor incidencia delictiva tiene, sí, pero bueno, es un plazo obligado, viene mucho, es una zona donde cruza mucha gente que ingresa al estado de Quintana Roo. Por eso es necesario irlo fortaleciendo, ir avanzando en esta estrategia que tiene nuestra gobernadora de la reconstrucción de La Paz y por eso es que estamos invirtiendo en esto. Vamos a invertir alrededor de nueve millones de pesos, tanto del FAS como del FOFIS, para fortalecer las capacidades de la policía y que también con estos nuevos recursos estamos creando un área de análisis. El anuncio de estas mejoras en la seguridad es un paso importante para este municipio. Próximo año queremos apostarle más recursos, destinarlos para seguir trabajando en la profesionalización de los elementos de las corporaciones, seguir preparándolos también a ellos y por supuesto también dignificarlos, que ellos tengan mayor y mejor equipo para poder realizar sus labores. Este es un claro ejemplo del compromiso del gobierno local y estatal por brindar a la población un entorno seguro y protegido, destacando a José María Morelos como un lugar ideal para vivir pero también para prosperar. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.